Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Sorteos en Vivo Lotería junto a Camila Schuller. ¿Cómo estás Camila? Muy bien Evelyn, feliz de acompañarte en este sorteo de Quino número 2264. De este día viernes 20 de marzo de 2020, cuando nos acompaña también nuestro notario don Eduardo Contreras Lagos. Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado? Muy bien. Y les comento inmediatamente el monto total estimado a repartir para el sorteo de esta noche. 4.300 millones de pesos. Le deseamos mucha suerte y comenzamos, señor notario. Le invito a tomar ubicación y nosotras también avanzamos hacia esta tómbola que indica nuestra primera categoría Quino, donde le comento el monto. 430 millones de pesos a repartir esta noche. Comenzamos a las 22 horas y 31 minutos. Primera balota número 21. 3. 20. 20. 22. Número 10. 5. 18. 12. 12. 12. 12. 13. 12. 12. Número 7. 15. 13. 24. Número 2. Y ahora buscamos la última balota de nuestra categoría Kino por 430 millones de pesos. Atención, última balota. Ya se viene. Número 11. Muy bien, ya tenemos los 14 números. Los reiteramos de inmediato. 21, 3, 20, 22, 10, 5, 18, 12, 7, 15, 13, 24, 2, 11. Ahí estaban entonces los números ganadores de Kino. Y hay muchas más opciones de ganar. Usted sabe que con Kino siempre hay muchas posibilidades. Es por eso que los invitamos a jugar Kino con todo y así tener muchas más opciones de convertirse en millonaria o millonario con nuestras categorías. Premios especiales. Requino, Chanchito Regalón, Combo Marraqueta y el Chao Jefe que ahora es de por vida. Comenzamos con nuestros premios especiales. Avanzamos entonces a nuestros premios especiales. Y le comento inmediatamente cuál es el premio para esta noche. Una camioneta Mitsubishi L200 o 16.500.000 pesos. Comenzamos a las 22 horas y 34 minutos. Primera balota número 1. Número 17. Número 17. 3. 22. 5. 11. 13. Número 6. Número 6. Doce. Veinticuatro. Veintitrés. Veinticinco. Número dos. Y ahora buscamos nuestra última balota por esta camioneta Mitsubishi L200 o 16.500.000 pesos. Atención, última balota número nueve. Muy bien, reiteramos entonces los números ganadores de nuestra categoría Premios Especiales. Uno, diecisiete, tres, veintidós, cinco, once, trece, seis, doce, veinticuatro, veintitrés, veinticinco, dos, nueve. Y seguimos avanzando en esta noche de viernes con que continuamos, Camila. Pasamos directamente a nuestro requino. Bueno, mucha suerte con sus catorce números. Y con el monto que son ochocientos noventa millones de pesos. Atentos entonces, comenzamos a las veintidós horas y treinta y siete minutos. Le deseamos mucha suerte. Primera balota, número siete. Veintidós. Quince. Veinticinco. Número tres. Tres, diez, veinticuatro, nueve, dieciocho, número veinte, trece, veintitrés, diecinueve, y ya se viene nuestra última balota de este requino por ochocientos noventa millones de pesos. Atención, número cinco. Muy bien, ya tenemos entonces los catorce números. Los reiteramos de inmediato. Ponga mucha atención. Siete, veintidós, quince, veinticinco, tres, diez, veinticuatro, nueve, dieciocho, veinte, trece, veintitrés, diecinueve, cinco. Y ahora le comentamos que sigue engordando. Sigue engordando nuestro chanchito regalón y lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas. Así que, ojo, mucha suerte con sus catorce números. ¿Y cuál es el monto de nuestro chanchito regalón? Noventa millones de pesos que pueden ser para usted esta noche de viernes. Comenzamos a las veintidós horas y treinta y nueve minutos. Mucha suerte. Primera balota, número veinte. Veinticinco. Quince. Dos. Veintiuno. Diecinueve. Número veintitrés. Cuatro. Veinticuatro. Nueve. Diecisiete. Diecisiete. Siguiente balota ya se viene. Número trece. Diez. Y ahora buscamos nuestra última balota de este chanchito regalón por noventa millones de pesos. Atención número ocho. Están entonces los catorce números y los reiteramos de inmediato. Ponga mucha atención. Veinte. Veinticinco. Quince. Dos. Veintiuno. Diecinueve. Veintitrés. Cuatro. Veinticuatro. Nueve. Diecisiete. Trece. Diez. Ocho. Y ahora enviamos un saludo cariñoso para usted, futura mamá o futuro papá. Porque de seguro que ese niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo. Y tremendos premios. Una casa, un auto y un sueldo de quinientos mil pesos todos los meses por diez años. Mucha suerte con nuestro combo marraqueta. Jugamos entonces combo marraqueta y comenzamos a las veintidós horas y cuarenta y dos minutos. Le deseamos mucha suerte. Primera balota, número diecinueve. Ocho. Dieciséis. Dieciséis. Once. Doce. Trece. Trece. Veinte. Diecisiete. Dieciocho. Veinticuatro. Número cinco. Quince. Jugamos combo marraqueta y esperamos nuestra siguiente balota. Mucha atención. Número veintidós. Y ahora buscamos nuestra última balota de este combo marraqueta por una casa, un auto y un sueldo de quinientos mil pesos mensuales por diez años. Número uno. Muy bien, reiteramos entonces los números ganadores de nuestro combo marraqueta. Diecinueve, ocho, dieciséis, once, doce, trece, veinte, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, cinco, quince, veintidós, uno. Y ahora llegó el momento que todos los chilenos estaban esperando. Cuéntanos, Camila. Llegó el momento más esperado por todos los chilenos, el momento de decir chao, jefe, de por vida. En sus dos categorías, un sueldo de quinientos mil pesos todos los meses, toda la vida o un millón de pesos todos los meses de por vida. Comenzamos con la primera categoría, quinientos lucuitas todos los meses, toda la vida. Mucha suerte. Comenzamos entonces con la primera extracción que es oficial a las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos. Chao, jefe, de por vida por quinientos mil pesos. Primera balota número doce. Dos. Dieciséis. Dieciséis. Quince. Número nueve. Once. Diecisiete. Veinticuatro. Número 4. Número 4. 23. Siguiente balota, número 18. Y ya viene nuestra última balota de esta primera extracción oficial. Chao, jefe, por 500.000 pesos, número 14. Muy bien, estamos listas, Camila. Reiteramos entonces, los números ganadores son los siguientes. 12, 2, 16, 15, 9, 11, 17, 24, 1, 20, 4, 23, 18, 14. Y ahora avanzamos a nuestra segunda extracción que es promocional, pero de igual forma usted puede gritar, chao, jefe, de por vida, por 500.000 pesos mensuales. Comenzamos, primera balota, número 1. 11, 12, 9, 11, 12, 19, Veintitrés. Diecisiete. Número catorce. Veintiuno. Número seis. Diecinueve. Y buscamos ahora nuestra última balota por quinientos mil pesos todos los meses, toda su vida. Número diez. Muy bien, tenemos entonces los catorce números. Los reiteramos de inmediato. Ponga mucha atención. Uno, once, doce, nueve, cuatro, tres, veinticuatro, veintitrés, diecisiete, catorce, veintiuno, seis, diecinueve, diez. Y ahora buenas noticias porque podemos vivir relajados, Camila. Seguimos soñando con las vacaciones de por vida, esta vez con un sueldo de un millón de pesos todos los meses, toda su vida. Mucha suerte. Comenzamos con nuestra primera extracción que es oficial a las veintidós horas y cincuenta y un minutos. Le deseamos mucha suerte. A ver si gritamos esta noche. Chao, jefe. De por vida. Primera balota, número dieciocho. Quince. Número nueve. Cuatro. Veinticinco. Veinticinco. Uno. Veinticinco. Veinticuatro. Doce. Tres. Ocho. Número dieciséis. Once. Veintidós. Y ya se viene nuestra última balota. Chao, jefe. De por vida por un millón de pesos. Número diez. Muy bien. Reiteramos entonces los números ganadores de esta primera extracción. Chao, jefe. De por vida. Dieciocho. Quince. Nueve. Cuatro. Veinticinco. Uno. Veinticuatro. Doce. Tres. Ocho. Dieciséis. Once. Veintidós. Diez. Esos eran los números de esta primera extracción oficial. Y avanzamos inmediatamente a la segunda extracción. Que es promocional. Pero de igual forma, usted se puede llevar este sueldo de un millón de pesos. Dos de por vida. Primera balota número cinco. Dieciséis. Quince. Diez. Número dos. Número dos. Diecisiete. Doce. Dieciséis. 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 Veinticuatro. Trece. Uno. Y ahora buscamos la última balota de esta segunda extracción promocional. Chao, jefe, dé por vida por un millón de pesos. Número veintiuno. Muy bien, ya tenemos los catorce números. Los reiteramos de inmediato, Camila. Cinco, dieciséis, quince, diez, dos, diecisiete, doce, once, siete, dieciocho, veinticuatro, trece, uno, veintiuno. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro sorteo, Camila. Pero antes de irnos, los invitamos a unirse al Club Kino porque puede que se esté perdiendo de muchos beneficios. Así es, junte puntos con su root y gane siempre Club Kino, el club de todos los chilenos y chilenas. Y cualquier información adicional que necesite, no duden en ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. De esta forma, entonces, finalizamos nuestro sorteo de Kino número 2264 de fecha viernes 20 de marzo de 2020. Hoy nos acompañó nuestro notario, don Eduardo Contreras Lagos. ¿Cuántas son las veintidós horas y cincuenta y seis minutos? Nos despedimos. Que tengan buenas noches. Adiós. 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 Adiós.